Ser dueño de sí mismo es algo que no tiene precio. Entre todas las cosas que enfrentamos en la vida, nos encontramos con el hecho de tener que ajustarnos al mundo, a la sociedad, a lo que nuestro entorno demanda. Esta es una elección obviamente. Sin embargo, podemos tomar el control de nuestra vida y decidir ser dueños de nosotros mismos, a encarar nuestro propio destino, a elegir nuestro equipaje y a subir y a bajar aquellas estaciones de la vida que decidamos por voluntad propia. Aunque no sea el deseo de muchos, podemos hacer lo que nosotros queremos en nuestra vida, sin ser esclavos del deseo de nadie. Es una elección de vida que no tiene precio. No estamos exentos, como muchos, de esperar que quienes amamos vivan conformes a nuestras elecciones. Sin embargo, esto es una ilusión que tiene poco alcance, pues quien vive en consonancia con los deseos de los demás, deja de vivir su propia vida. Entre esos avatares que nos toca enfrentar en la vida, muchas veces nos quedamos en medio de la nada. Nos dejamos influenciar, convencer e incluso cedemos a nuestras propias convicciones y cambiamos nuestra opinión. No se trata de que esto sea o no sea bueno. No es cuestión de juzgarlo. Evidentemente habrá momentos en los que será el mejor camino y habrá otros que quizá no sea la mejor elección. Pero el punto está en la medida en la cual nos abandonamos a nosotros mismos, abandonamos nuestro criterio, nuestros principios, por conveniencia y por comodidad. Ante las jerarquías que la vida nos pueda poner ante los apegos, ante cualquier circunstancia, nos debemos fidelidad a nosotros mismos, lealtad, valentía para vencer la ignorancia y correr el velo de los prejuicios en nuestra vida. Para amarnos, conocernos, aceptarnos, las virtudes que nos harán dueños de nosotros mismos. Aunque perdamos amistades, aunque no podamos complacer a todos en la vida, aunque sin desearlo debamos romper algunos corazones, nos debemos respeto y la principal consideración debe partir y dirigirse hacia uno mismo.